Muy buenas a todos, soy vuestro anfitrión, Carpe Diem, y esto no es un podcast. Hoy voy a hablaros sobre la paridad. En concreto hay una duda que está dando vueltas últimamente por el canal de Telegram y es si los chequeos de paridad deberían hacerse con o sin corrección y por qué. Voy a intentar abordar este tema en concreto porque es una cosa que genera muchas dudas. Para empezar, simplemente ya lo sabréis, pero la paridad no es más que el almacenamiento en un disco que no es de datos de la información mezclada del resto de los discos. En realidad es algo más complejo que esto, pero basta decir que la paridad se almacena como un 0 o como un 1 dependiendo de si en los otros discos hay ceros o hay unos. El chequeo de paridad es un chequeo que un RAID hace cada X tiempo y que busca comprobar que los datos que están escritos de paridad son los correctos porque los discos de paridad nos permiten obtener los datos de forma inversa. De modo que si un disco falla, tú puedes retener los datos aunque todos los datos de ese disco desaparezcan. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer el chequeo de paridad? Pues eso depende de cada usuario. Yo en mi caso personal lo realizo mensualmente, pero también depende un poquito del tamaño de vuestro RAID, del tiempo que tarda en hacer la paridad y de si estáis teniendo o no algún problema de hardware. En condiciones normales, cuando se realiza un chequeo de paridad, deberían salir siempre cero errores. De modo que, estrictamente hablando, no debería importar si nosotros hemos elegido que el chequeo de paridad automático se haga con corrección de errores o sin corrección de errores. Pero eso es en un escenario ideal, donde tenemos siempre cero errores. Este no siempre es el caso, por desgracia. Básicamente, el chequeo de paridad lo que busca es comprobar que los datos escritos en el disco de paridad se corresponden con lo que deberían ser. ¿En qué casos podemos tener que la paridad sea incorrecta? Bueno, el caso más claro es cuando la paridad que se ha escrito es incorrecta o cuando no se ha llegado a escribir la paridad. Ejemplo, nuestro Enraide está haciendo una escritura y de repente se va la luz y no tenemos un SAI. ¿Qué es lo que pasa en este escenario? Bueno, pues que el dato, un bloque concreto, se ha podido grabar en el disco, pero no ha dado tiempo a que se calcule y se grabe la paridad. Entonces, ese disco de paridad es incorrecto, porque existen unos datos en el disco que no han actualizado la correspondiente paridad. Este es un escenario donde hay que realizar un chequeo de paridad y habrá que corregir la paridad porque está incorrecta. Por eso, cuando se apaga de forma brusca, Enraide automáticamente inicia un chequeo de paridad. Es precisamente por esto, porque se asume que en este escenario en concreto lo que va a haber ocurrido, o lo que es más probable que haya ocurrido, es que la paridad no se haya escrito correctamente. Pero también puede haber escenarios en los cuales puede haber una escritura incorrecta o una corrupción en un disco de datos. Para estos casos, la corrección de paridad no nos va a ayudar y de hecho puede ser contraproducente. Es esencial avisar o explicar que la paridad no te va a ayudar en caso de que haya una corrupción de discos. Básicamente porque los sistemas actual de paridad, no solo en un RAID, sino también en los sistemas de RAID tradicionales, no permiten identificar cuando hay una discrepancia entre la paridad y el disco, en cuál de los dos está el error. Si tú encuentras una discrepancia de datos en un chequeo de paridad, no tienes forma de saber, y un RAID tampoco. Si esa discrepancia de datos se debe a que la paridad se ha escrito mal, o bien porque ha habido un error en los datos del disco. Por esto es esencial a la hora de valorar qué es lo que está ocurriendo con la paridad, el uso del ordenador más potente que existe, que es el cerebro humano, aunque no en todos los casos. Bueno, yendo un poquito directamente al tema que nos atañe después de haber sentado un poquito las bases. ¿Hay que realizar el chequeo de paridad con corrección o sin corrección? Bueno, la respuesta es que no está claro al 100% y depende del escenario. Pero, en general, la tendencia actual y que se recomienda es de que los chequeos de paridad, que se hacen de forma automática, no lleven corrección de paridad. Si existen datos erróneos, es entonces cuando hay que realizar un segundo chequeo de paridad, esta vez con corrección de datos. Y os voy a poner dos ejemplos. Ejemplo número uno. Un apagado brusco. Se están grabando datos en un RAID. Se apaga el servidor por un kernel panic o porque se va la luz o por cualquier cosa que pueda ocurrir. Y se han escrito los datos de forma parcial, por lo menos, en el disco de datos, pero no han llegado a escribirse en la paridad. Bueno, cuando arranque nuestro servidor, se va a iniciar un chequeo de paridad de forma automática. Este chequeo tiene sentido que se haga realizando una corrección de los datos de paridad. Porque lo que es más probable es que el disco de paridad no se haya escrito correctamente. Y si hay una discrepancia, tampoco sabes si el problema es que no se ha escrito correctamente la paridad o que ha habido una corrupción en los datos del disco de datos. Cuando no sabes cuál es el origen, en principio debes creer que los datos escritos en el disco de datos son los correctos y que la paridad es la errónea. Eso es lo que hay que pensar de base. Si queremos saber exactamente dónde ha estado la corrupción o el problema, para eso existen otros plugins, como por ejemplo el plugin de FileIntegrity. Pero eso es un tema que igual tocamos en otra ocasión. Pues en este primer caso que yo digo, tiene sentido realizar el chequeo de paridad con corrección. Ahora voy a poner otro ejemplo. Estamos realizando nuestro chequeo de paridad mensual y durante el tiempo que tarda el chequeo de paridad, se desconecta un cable de nuestro disco de datos número 3, por ejemplo. O hay un cuello de botella a nivel de la CPU que impide la realización, la lectura de los datos del disco 4, de modo que empiezan a acumularse errores de lectura. Los datos del disco están bien en ambos casos, pero un RAID no es capaz de leer esos datos y la paridad no corresponde. Si nosotros hemos activado la corrección de datos y el cable SATA se ha desconectado del disco, por poner un ejemplo, o está fallando, ocurre otra cosa que impida la lectura del disco o el disco salta del array y se desmonta, empezará a corregir la paridad. Pero los datos que está leyendo no son ciertos, son falsos. Lo que está haciendo es destruir la paridad que teníamos que era correcta. Imaginaos que entráis en vuestro en RAID y veis que tenéis, estáis haciendo una corrección, un chequeo de paridad con corrección y que hay acumulados 200.000 errores de paridad. Es evidente que ese chequeo de paridad ha ocurrido algo y que no es correcto. Pero ya habéis sobrescrito los datos y ya habéis perdido la paridad. Esa paridad ya no vale, tenéis que volver a crearla desde el principio. Tenéis que apagar el servidor o parar el chequeo de paridad, ver qué es lo que ha ocurrido, corregir el error que impide la lectura de los datos correctamente y entonces volver a realizar el chequeo. Bueno, ya no sería un chequeo de paridad, sería una sincronización de paridad de cero. Y durante ese tiempo estáis sin paridad. Imaginaos que en este momento falla un disco. Pues a tirar de backups porque habéis perdido los datos. Este es el problema, que sin un chequeo de paridad con corrección de paridad, si hay algún error al leer los datos, la paridad se destruye. Por eso, ¿qué es en general lo que se recomienda? Lo que se recomienda es que el chequeo de paridad automático se haga sin corrección de errores. Y normalmente va a salir cero errores. A mí siempre me salen cero errores. Pero si hay algún problema o algo que haga que el chequeo de paridad no sea válido, como he explicado antes, vais a ver bastantes errores. O imaginad que no veis 200.000 errores, sino que veis 70 errores. Imaginad que esos 70 errores son porque realmente la paridad está errónea por cualquier motivo. Bueno, en el segundo chequeo de paridad que vais a hacer manualmente, sí activáis la corrección de datos. De modo que cuando vuelve a hacer el chequeo de paridad, volverá a encontrar 70 sectores que no se corresponden de paridad y los corregirá. Primer chequeo sin corrección, 70 errores. Segundo chequeo, 70 errores con corrección. Sabéis que la paridad es correcta. Pero si en el primer chequeo veis 150 errores, hacéis el segundo chequeo con corrección de paridad y salen cero errores, entonces el primer chequeo no había sido correcto. Veis por dónde va el tema, ¿verdad? El chequeo con corrección de datos de paridad es peligroso si no se hace en el escenario adecuado. Y por eso somos nosotros, opino yo, quienes tenemos que decidir si lo hacemos o no lo hacemos, no un sistema automatizado. Una vez dicho esto, esta es mi opinión. Hay gente que opina lo contrario y que piensa que el chequeo debe ser siempre con corrección de paridad. Esto cada uno ya pues debe pensar qué es lo que quiere hacer. Os recomiendo mirar los foros de Android porque hay bastantes hilos al respecto y es un tema que es bastante interesante y se exponen argumentos tanto a favor como en contra. Lo que sí que está claro es que si de forma sistemática vuestros chequeos de paridad van apareciendo errores, hay un fallo de hardware o algo está ocurriendo y no está bien. Eso hay que revisarlo. Hay que estudiar la causa e intentar solucionarla porque no es correcto. Muy bien, pues ya está. Esto era el tema que quería tocar en este no podcast. Espero que con esto aclare unas cuantas dudas porque hay mucha gente que lo está preguntando últimamente. y sin más me despido. Nos vemos en otro audio que no sea un podcast.